La Gaceta llevaba como frase Rara temporum felicitate Ubi sentire quae velis et quae sentias Dicere liset Que significaba o significa La rara felicidad de los tiempos En los que pensar lo que quieras Y decir lo que piensas Está permitido Feliz día del periodista ¿Tiene algo para festejar el periodismo en la Argentina? Yo ya sé que hoy es 6 de junio En realidad no es el día del periodista Es mañana Es 7 de junio el día del periodista Pero yo lo voy a festejar un día antes No pienso compartir una fecha tan importante Con seres despreciables e inmundos Como los que mañana aparecerán Desde la televisión nacional Desde las televisiones provinciales Desde radios y diarios Que van a ser mañana alardes De una profesión a la cual Ellos mismos prostituyen Denigran y bardean Y también bastardean También sé que para muchos Yo no soy periodista Soy el youtuber Como un intento de descalificación Al trabajo mío Y al trabajo de mi equipo Para esas personas Tengo simplemente Que decirles Que en un país Donde muchos Llaman periodistas A nefastos operadores Como Graña A soretes como Tognetti O Toñetti ¿Se acuerdan? El muchacho que Mostró El video privado Del marido De una gran cómica A la cual le arruinaron la vida Junto con Miriam Lewis También Y a operadora Sandra Russo Barone Majul Y tantos más Llegamos a tal decadencia En la República Argentina Que el culo Andante De apellido Malaspina Es considerada Periodista Entonces Ante esta Caterva De decadencia Me siento Orgulloso De pertenecer Al inframundo De los youtubers Mientras En nuestro país Le sigan diciendo Señor periodista A Graña O a Majul Yo me siento Orgulloso De que me digan Ese pendejo youtuber Unas palabras Al periodismo ¿Por qué uno Eligio El periodismo? Y la respuesta Es fácil Porque no sé Y como no sé Pregunto En Argentina Nos hemos Acostumbrado A pedirles Respuestas A los periodistas Y en realidad Eso está mal Porque el periodista No tiene respuestas El periodista Tiene preguntas Y quienes son Los que tienen Respuestas Y respuestas Tienen Los curas Los economistas Los políticos Los empresarios Yo no soy periodista Solo por curiosidad Porque ser periodista Se siente acá Es incómodo Y sublime A la vez Y es una especie De enfermedad Inevitable Que también Te hace sufrir Uno elige esto Y sueña con ser Soriano García Márquez Galeano Y tantos más Todos ellos En uno Y al final No llega Y solo somos Niños molestos Preguntones Perseguidores De la verdad Ingenuos Y también miserables No hay mayor Proporción de envidia Por metro cuadrado Que en una redacción Somos especialistas En todo Alguien decía Que el periodista Es el tipo Que completa Su educación En público Alguien alguna vez Dijo Que el periodista Completa Su educación En público Y ahí Entra un gran debate Que yo tengo Con las universidades De periodismo O cuando Algunos jóvenes Empiezan a estudiar Comunicación social Donde les pintan Tantas pelotudeces Y después La realidad Termina defraudando Entre comillas A esos estudiantes De periodismo Irrespetuosos Frívolos Y cándidos Relatores De anécdotas Tan falsas Que merecen ser ciertas Habitantes De la actualidad Pasajeros De hoteles Testigos De la realidad Hablemos un poquito Del periodismo Y de la Argentina Desde la recuperación Democrática En 1983 Nadie había atacado Con tanta Ferocidad Y ensañamiento A los cronistas Y a la libertad De prensa Y de expresión En la Argentina Como el matrimonio Kirchner Básicamente Es imposible Hablar del periodismo Y que esto No lleve Al maltrato Del kirchnerismo Siempre Los kirchner En su vida Política Quisieron controlar Todo Para que nadie Los controle A ellos El kirchnerismo En su gen Tiene esa obsesión De querer controlar Todo Para que nadie Pueda controlarlos A ellos Por eso El kirchnerismo Persigue tanto A los periodistas Como a los jueces Y a los fiscales Porque no toleran Que alguien Denuncie Los hechos De corrupción O les marque Los errores políticos No toleran Y como no toleran Son intolerantes Son autoritarios Han agredido A medio mundo Pero sus principales Objetivos A destruir Fueron Y siguen siendo Los fiscales Los jueces Y los periodistas Que no se arrodillaron Ante sus latigazos Ni se dejaron domesticar Por millonarias Pautas publicitarias O prebendas Actualmente La Argentina Sufre De Matemos al mensajero Es más fácil Señalar y atacar A quienes ejercen El verdadero periodismo El periodismo Que es perseguido Ese periodismo Que a los líderes Políticos Que mantienen Manipulan Y transan Y venden Y estos líderes Políticos No importa Si son de izquierda De derecha O liberales Siempre van a encontrar Un enemigo En el periodismo Cuando Empiecen A desgranar Sus relatos Y el problema De nuestra sociedad Que está enferma En su gran mayoría Radica En que todo el tiempo Están buscando salvadores La culpa es de la sociedad No del periodista Que te muestra La realidad De que tu salvador En realidad Es un farsante O es una mierda Mentirosa Y manipuladora Quiero cerrar Con algo de historia Tan desconocida Por las nuevas generaciones La Gaceta Con esa Z La Gaceta El diario De la revolución Fundado Por mi querido Mariano Moreno Allá en 1810 Llevaba como frase Entre paréntesis Voy a leer textual Del latín Seguramente esté mal pronunciado Pero la traducción Es lo que vale La Gaceta Llevaba como frase Rara Temporum Felicitate Ubi sentire Quae belis Et quae sentias Dicere liset Que significaba O significa La rara felicidad De los tiempos En los que pensar Lo que quieras Y decir lo que piensas Está permitido La rara felicidad De los tiempos En los que pensar Lo que quieras En lo que pensar Lo que quieras Y decir lo que piensas Está permitido Esa rara felicidad Y es loco ¿No? Porque en pleno 2022 Algunos todavía No lo entienden